Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por tu acierta te doy un pintarla, me ha mandado al paso Mi corazón me ha grabado, odido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuando amas, ven que el dolor nos quedó Ah, corazón me siga, como duele, me duele, mamá Ah, como me duele, mamá Ah, corazón me siga, como duele, me duele, mamá Ah, como me duele el amor Como duele, como duele el corazón, cuando nos viene entregado Pero no olvides que algún día dirás Ah, ya, ya, como me duele el amor Ah, corazón me siga, como duele, me duele, mamá Ah, 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 como duele el amor Ah, corazón me siga, como duele, me duele, mamá Ah, 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 como me duele el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corazón espinado. 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 Corazón espinado ¡Gracias por ver el video!